Continuamos en La Venganza, Será Terrible, estamos hoy en Madrid, aquí en España, con muchísima gente en la sala Galileo Galilei. Así es. Sí. ¿Ha venido Chiche? Chiche siempre está. Ahí está. Ahí está Chiche. Bueno, bueno, gracias Chiche por venir. Ha venido mucha gente, ¿eh? Ha venido mucha gente, hay, en este momento, sí, expulsan a señores. No, 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 señor. Lamentablemente, los patos Vica, que guarnecen nuestra puerta, han entrado en acción. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo impresionar a las damas con tu departamento? Atención porque es muy importante. Tenerlo ya es un buen comienzo. Hay que hacer un esfuerzo y uno será recompensado por la gratitud femenina si el apartamento es lindo. A veces, a mí me ha pasado muchas veces, llevar a una dama a mi casa y mostrarle lo limpia que estaba. ¿Cómo le va a mostrar lo limpia que estaba? O lo que sea. Una lámpara que me había comprado. Y esta mujer, un poco apiadada, me ha dicho, mire, yo no pensaba, no tenía pensado darle un beso a usted ni acercarme de ninguna manera. Pero se ha puesto en tanto gasto. No. Que era un agente inmobiliario a la mina. ¿Cómo puede eso? Ha hecho usted un esfuerzo tan grande que guay, ¿qué va a ser? Y en realidad esa es la táctica de seducción que más... Moverla. Si me resulta lo medan, podríamos llamarla lástima. Sí, sí. Pero vamos a... Moverla a la compasión, ¿no? Sí, claro, claro. Primero, primer paso para poner tu apartamento a la altura de la mujer apetecida, que es la que vas a invitar a tu casa por primera vez, tal vez. Ay, no se ponga así. Discúlpame. Primero, empieza a limpiar profundamente cada habitación de tu departamento. Parece que está sucio. No, profundamente. Cuando te dicen empieza a limpiar profundamente. Claro. Es que hay una mugre ancestral. Sucede que la suciedad y la limpieza son términos subjetivos. Sí. Es decir, lo que para mí está limpio, a lo mejor para otro podría estar sucio y viceversa. De todos modos, busca tiempo para quitar toda la basura y tirarla. Limpia los muebles, sacude el polvo, quita las sábanas de la cama y mándalas a lavar. Evidentemente tiene un solo juego. Sí, sí. Además, lo curioso es que dice, busca la basura. O sea, le cuesta encontrarla. Encontrarla entre tanta otra basura. No sabe dónde la puso. Sí. Limpia el fregadero. Sí. Dúchate. Hacéate. Pero estamos ahí. Lava y aspira el piso. Limpia las paredes y mostradores con agua caliente y jabón. Señor. Limpia los espejos. Coloca la ropa sucia en una cesta en el armario. Limpia las estanterías del polvo. Bueno, hombre, ¿y qué más? Ya no le quedan ganas de nada. Ojalá que no venga. Después, mantente alerta, oh joven, de cualquier mal olor en la nevera. Ah. En la heladera. Sí, porque al olor se acostumbra uno. Y a lo mejor no lo notas. Claro. Uno a cotidianamente. Y lo mejor es llamar a un conocido, antes de la llegada de esta chica, y decirle. Para que lo huela, dice usted. Sí, sí. A ver, vení. Yo estuve limpiando todo el día. Olé. A ver. Oléme. Y con sinceridad y amigo, oh Suzuki, dime si hay mal olor. Después, si tiene mascotas, lo mismo. ¿Qué? La baña, la lava, la aspiras, todo eso. Desecha cualquier cosa que huela mal. Esto. Esto, por ejemplo. A la basura. Pero, pero un momento. Aunque desechemos el objeto, el olor va a permanecer. No es tan fácil. ¿Usted cree eso? ¿Cree que el olor es como un accidente sin sustancia? Totalmente. Es decir, que no hay nada que lo provoque y sin embargo huele. De ahí su nombre, Fragancia. Claro. Bueno, después supongamos que va a venir la tipa, ¿no? Escribe cinco pasatiempos que te gusten en un pedazo de papel. Los tiré todos. Pero, ¿qué? La limpieza. Dice. Ejemplos pueden ser salir de campamento, los deportes, la bicicleta, los libros, los barcos, el arte, esquiar, ir al cine, viajar, los vinos, la fotografía, la música, los carros, cocinar y la naturaleza. Pero todo eso lo anota. Para tener temas de conversación, le dice. Pero no, habla. Y a vos, ¿qué te gusta? Bueno, a mí me gustan la bicicleta, los libros, los bancos, el arte, todo eso. Ir al cine, viajar, los vinos, la fotografía, la música, los carros, cocinar y la naturaleza. Sí, mi amor, pero qué mal hueles. Sí. Hay que comprar unos estantes y llenarlo de libros sobre diferentes asuntos. Ah, está bien, está bien, está bien. Cuidado porque veo que se venden libros por metro, bibliotecas por metro. ¿Qué tal? Le venden el canto. Ah, sí. O el lomo. Yo he visto eso. Ambas cosas. Algunos te venden el lomo y otros el canto. Y se lo venden. Bibliotecas con encanto se llama. Se lo venden por metro. Entonces ustedes los ponen así. Bueno, pero el asunto es tener temas de conversación. Sí. Por ejemplo, el libro, Historia de la Bicicleta, se compró un libro. Sí. La tipo dice, uy, mirá, Historia de la Bicicleta. La bicicleta fue inventada en 1894. Sí, estudiarse algunas páginas. Claro. Y no sé si va a estar interesada en la historia de la bicicleta. No, creo que no. Dice, compra unas velas. Pero no exagere. Esa gente que pone velas por todos lados. Vean las películas supuestamente eróticas. Sí. Donde aparecen dos tipos dispuestos a saciar su lujuria. Y no pueden caminar porque está todo el piso lleno de velas. Y no caminando así. Velas y frutas tiene que poner. Sí, sí. Está bien tiradas por ahí. Ay, el tipo pregunta, ¿dónde nos echamos? Dice, ¿por qué? O me quemo, o me siento arriba de una mandarina. O hay un incendio, ¿no? En Madrid, por ejemplo, 36% de los incendios provienen de velas encendidas con fines íntimos. No, ¿de dónde sacó usted las estadísticas esas? De acá, de este libro. Ay, bueno, por eso. Después, cuelga algunas fotografías clásicas. ¿Qué son fotografías clásicas? Sí, por ejemplo, de... Dice, el objetivo de la decoración es expresar quién eres. Claro. Soy Patricio. No, no. Usted, por ejemplo, ¿sabe lo que se usa mucho para demostrar que usted es un hombre de mundo? ¿A qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, espere, que le digo. ¿Usted pone un mapa planiferio gigante de todo el mundo? Y va pinchando. Ah, sí, sí. Bueno, espere. Si tiene suerte, podrá llegar a Groenlandia. No, pincha en los lugares en que usted estuvo. Ah, pero el mundo es tan grande. Y yo estuve, en realidad, en Madrid y Buenos Aires. Bueno. Pero usted puede pinchar en cualquier parte. Ah, bueno, pero... Lugares sexuéticos. El apartamento me lo acabo de comprar. Bien. Dice... No dejes artículos sexuales alrededor. Primero. Sí. ¿Qué son artículos sexuales? La, el, los... No. Miren. Bien usados, sí. Este... Aquel... Aquel... También los hay pronombres, preposiciones. Entra esta señorita y por ahí dice... Oh, ¿qué es esto? ¿Qué hace este artículo sexual aquí? No es... Y uno, ¿cómo le explica? Ah, le dice... Ah. Es la mini pimer, no es nada. Es otra cosa. Eh... Bueno... No tires nada, mi amor. Dice... Mantén el refrigerador con agua, sodas y vino. Sí, las bebidas que tiene. Ahora, si usted tenía mal olor en la heladera, después va a servir esas bebidas con el olor de la heladera y ya empieza mala noche. A mí me parece que la tecnología debe venir en socorro de las personas que convocan a una dama a la visita de su departamento. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, con toda clase de aparatos. Ajá. Eh... Muebles que se convierten en cama automáticamente para pasar a una situación de mayor intimidad. ¿Muebles? Muchos. Muchos. Una silla como esa. No, señor. ¿Todo se convierte en cama? Sí, todo. En este apartamento, con solo abratar un botón, que es este... Todo se convierte en cama. Biblioteca cama, por ejemplo. Y dice, vamos a mirar estos libros. Saca el libro. Ya se sabe que con sacar... Historia de la bicicleta. Sí, La guerra y la paz. Sí. Y lo saca... Y es una cama. Oh, Tolstoy, Tolstoy, dice usted. Y ahí aparece una simpatía literaria que no se puede negar. No, bueno, no, señor. No se puede negar. Y caerán el lune en los brazos del otre. Ahora, ¿y la luz se atenúa automáticamente? También tenemos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tenemos también este dispositivo, que es atenuador automático de luces, inmediatamente posterior a la conversión de la biblioteca en cama. Ah, está todo sincronizado. Sí, todo. Sí, al oír por tercera vez la palabra Tolstoy, la luz se va atenuando. Pero hay que decir tres veces Tolstoy. Tres veces, sí, para evitar confusión. Porque por ahí viene a visitarlo un abogado amigo. Sí. Que ha leído a Tolstoy y usted queda en una situación equívoca sin saber qué decir. Le dice, aquel escritor ruso del que hablamos alguna vez. Que bien sabemos. Que tú bien conoces. Así que hay que decir, Tolstoy, Tolstoy, Tolstoy. Sí, pero no así. ¡No lo diga! La mina se va a dar cuenta de que eso es. Claro. Oh, Tolstoy. Recuerdo que Tolstoy, no diga usted el mismo. No, claro, muchas veces. Y, ¿qué otro aparato puede ser? No, después yo creo que usted tiene que tener el ambiente preparado, por ejemplo, con alfombras. Tiene que tener alfombras de esas peludas. Ah, peludas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Tiene alfombras peludas? Sí, somos el empolio de la alfombra peluda. Así. Oh. Toque, toque. ¿Qué peludas? No, aquí, mire. Sí. Acarície la alfombra. Aquí la gente se desnuda a los pies, también se puede decir se descalza. Sí. Se descalza a los pies. Y hace fregar, se puede decir así. Sí, sí. Los dedos a... No se detenga. Los dedos de los pies a contrapelo de la alfombra. Ah. Generando un placer. Sí. Y una electricidad estática. Entonces usted la invita a su nombre, a su amante. ¿Qué fue? Démosle un nombre. X. X. Y le dice... ¿Por qué no viene conmigo a frotar los espacios interdactilares de sus patas por esta alfombra peluda que usted ve? ¡Ay, sí! Sí, no, es Ana, por ejemplo. Le decimos, Ana, pase usted y frótese en la alfombra. Esta alfombra con cabeza de oso. Sí. Ana Karenina es la que he visto. ¡No lo mencione! No lo mencione. ¿De quién era? Ana Karenina. ¡Ah! Aquella novela de Tolstoy. Tolstoy. Otra vez. Disculpe, abogado. Sí, ya sé. Pasó lo mismo el otro día. Les juro que no volverá a ocurrir. Esa es la cosa. El baño es decisivo. Sí, importante. Uno tiene que preparar el baño de tal manera que sea todo... Le parezca una alucinación a esta muchacha. Sí, señor. Desde el color de las mayólicas... Mucho dorado tiene que poner. Mucho dorado. Mucha foto, muchos cuadros, mucho arte. Mucho. Un pequeño botecito de colonia. Ah, sí. No debe faltar. Un pequeño gelecito de jabón para poder... Y una palangana de pétalos de rosas. Sí. ¿Para qué? Porque la tira... Así se enamora. Tengo ganas de ponerle el problema. Larga el aroma de las rosas. Ah, sí, sí. Me han dicho que algunas damas, al oler rosas, se disponen mejor a entablar una relación seria con un señor. Siempre y cuando sea Tolstoy... ¿Quién es que le iba a tomar el ojo? Bien. Música. Importante. El baño debe tener artefactos musicales que estén a disposición del usuario. En realidad debe ser tan seductor el baño que... Le digo lo que haría yo. Sí. Yo recibiría a esta chica e inmediatamente la invitaría a pasar al baño. Como un gesto así casual, de amabilidad casual. Es raro. ¿Quiere pasar al baño, Ana? ¿Quiere pasar al baño, Ana? Sin compromiso. Pero no es sin compromiso. ¿Por qué? Claro. A veces uno no quiere pedir permiso. Preferiría beber algo antes. ¿Por qué dirán? Yo muchas veces visito a personas conocidas y me da no sé qué pedirle permiso para ir al baño, ¿no? ¿Pero por qué le dicen? Porque no sé cómo lo van a tomar. Entonces le digo a Ana, Ana, no haga cumplidos. Si quiere ir al baño, con toda confianza. No, pero es que no quiere. Déjala, recién entra. Bueno, pero vamos, Ana. No, no quiere. No se interesa que va. Entra al baño por lo que más quiera, dice usted. Casi empujando. Lo bueno es darle mucha agua de beber para que tenga que tarde o temprano ir al baño. Sí, sí, tenga que ir a esta mujer. Y bueno, al salir del baño, abre la puerta con una sonrisa. Como estaba. Ah, qué baño tan... ¿Tan qué? Estaba por decir algo, pero voy a decir... ¿Tan tomador sería en España? No, sí, no, no, no. La mejor palabra es tan hospitalario. Sí. Encantador, le dice, cosas... Bueno, ¿qué dice lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer. No mantengas una bata de mujer para invitados. La harás sentir una de muchas. Claro. Es un buen dulce. Más si le pone X, así. Bordado. Sí, sí. Yo tengo una y la retiré. Ponía hotel las tres torres. Ah, claro. No queda bien. Es muy feo. No limpies o no sigas limpiando frente a ella cuando llegue. Claro. No, usted está con lo guante de vos. Lo cortés es invitarla. ¿Invitarla a qué? Acá limpiar, acompañarla entre los dos y ahí... Acá dice, cuando llegue ofrece quitarle el abrigo y cuélgalo. Sí, en caso de que no sea verano. Claro. Dale una bebida y dile que se sienta como en casa. ¿Puedo sacarte el abrigo? Pero recién le dejo que fuera al baño. Ahora le quiere sacar el abrigo. Que vaya al baño y que se siente como en casa. Claro. Bien. No pongas música a todo volumen. Bueno, y nada más. Cosas que necesitarás. Productos de limpieza, un sofá. Un tacho de basura. Libros, arte, fotos. Una cama. Sí, ya sabemos. Sí, claro. Bueno, pero por si no sabía. Tazas de café, vasos. Imagínense, vamos a tomar un café. No hay tazas. Bueno, no. Ay, ya no te iba a servir un café que hice yo mismo. Pero que no tengo tazas. ¿Quién la va a tomar de la cafetera? Eso estaba pensando. Pongas y las manos. Te lo corto con un poco de leche. No, señor. Por favor. Ahora, usted había mencionado. Sí. Que tenía una mascota. ¿A dónde la pone? ¿A qué se refiere? A la mascota. Usted tiene un perro. Ah, sí, sí, sí. Y la verdad que molesta el perro. El perro molesta. Tener la mirada. Porque el perro quiere participar de algún momento. Sí, sí. Es entusiasta. Quiere jugar. Quiere que uno juegue con él y le arroje algo. Sí. Carlos, eso es lo que quieren todos los perros. Incomoda el perro porque te mira fijamente y jadeando. Sí. Y uno pierde la fe. Y uno se siente observado. ¿Y qué le parece? Pero no le va a tapar los ojos al perro. Estaba pensando exactamente en eso. Lo tiene que apartar en otro ambiente. Encerrarlo en el baño. Pero si en el baño le invitó a Ana Karenina. Ya ha salido, espero. Pero bueno. Bueno, no puede estar en el baño. Pero cuidado que el perro en el baño hace andar todos los artefactos. Sí. Hace un destrozo. Saca los rollos de papel higiénico. Sí, todo. Sí, sí. No. Napoleón tuvo un episodio extraordinario con una de sus amantes que tenía un perro. Y el perro era muy entusiasta. Y en cierta ocasión lo mordió al perro, Napoleón. Y tardó muchísimo en sacárselo al perro que lo había mordido. ¿Cuánto? Muchísimo. Y yo no quería ser autorreferencial. Pero yo tuve un episodio con un perro que me mordió. Ah, sí, con Napoleón. Y él me mordió un perro. Mordió. Me mordió. Ah, grité. Ay, ay, qué sé yo. Sí, los dolores del caso. Quise sacármelo al perro. Ya. Dije, bueno, ya has cumplido. Me has mordido. Vete. Y el perro no me soltaba. No me soltaba. Soltaba. Tenía una mirada decidida. Bueno, con unos amigos hicimos todo lo que es clásico en esos casos. Tratar de disuadir al perro distrayendo su atención. Claro, con otras cosas. Con otras maniobras que todo el mundo conoce. No. No salía. Entonces, bueno, me fui a dormir a mi casa esa noche, dormí con el perro. ¿Con el perro puesto? Con el perro puesto. Me levanté el otro día a tener que ir al trabajo. No es eso. Bueno, me puse un impermeable. Acababa muy largo. Para evitar, siempre molesto. Y en la casa te empiezan a preguntar. Como, ¿y ese perro? Nadie dijo nada. Ya ni me dolía. Ya no me dolía. A la noche quise ir a un baile. Fui con el mismo sobre todo. Y bueno, pero por ahí una señorita que bailaba conmigo sintió que como una prolongación de mi persona, un poco me tocó, o creyó que me tocaba, y era el perro. Y me miró. Y con una excusa cualquiera se marchó. ¿Y qué le parece? Y pasaron los días, pasaron los días. Y el perro seguía allí. Tuve que renunciar al trabajo. ¿Días? Sí, sí, porque el jefe me olvidó, me obligó a quitarme el abrigo y vio que tenía un perro ahí. Mira, usted es un buen empleado. Pero acá viene gente importante. Vienen empresarios japoneses. En Japón están muy mal vistos los perros que pueden... Mal visto ir a un arreglón de negocios y que el que te recibe tenga un perro colgando de la parte posterior de sí mismo. Y ahí bueno, fui a la guardia del hospital. ¿Por qué no fue el primer día? Eso es lo que me preguntaba yo. Son esas cosas que uno va dejando para mejor oportunidad. Claro, uno piensa que igual es un perro de leche que se acabará cayendo solo. Claro. Sí, eso es más o menos lo que me dijo el médico. Esto ya acabará. Dice... Se cae solo, dice el perro. Primero intentó varias maniobras. Dice yo, apretaba, pinchaba al perro para distraerlo al perro. Sí, para que el perro... Le ofrecía un hueso para ver si me reemplazaba. No, hace cinco días que está así el perro no. Y me dice, bueno, ya se le va a caer solo, como dice el señor, en el sentido de que el perro se iba a cansar. Bueno, sí, ¿y se cansó? No enseguida. Pasaron todavía unos días más. Y una mañana me levanté... Y el perro no estaba. Ah, qué alivio. Lo busqué por toda la casa. Porque... Yo como es uno con los perros. Especialmente con un perro que te ha seguido tanto. Me había encariñado Lo busqué y no lo encontré Y además me di cuenta De que no sabía cómo era Claro, no lo había visto No lo había visto, solo había sentido su mordida Iba a ser imposible Reconocerlo entre tantos Puse Un cartel Con una foto No No tenía una foto Puse Unos números que indicaban la intensidad De su mordida O sea, me hice morder Y ahí está, dije yo Con un dinamómetro Calculamos Fuerza de la mordida, tanto Volvé Son los años de astronauta Que tiene usted para poner las cosas Nadie La gente es así Y no lo vi más No le llamaron No apareció Y a veces, desde entonces Que cada vez que me muerde un perro ¿Qué era? Digo Sonríe y digo ¿Será él? Bueno, qué historia tan hermosa Sí, pero terminó mal Como todas las historias hermosas ¿Y aquella novia qué pasó? Porque el perro no era de ella No No era de ella Era suyo No, nunca he dicho eso Porque usted, ¿dónde lo tenía el perro? Se lo cruzó por la calle ¿Usted quién es, Rolón? No, el perro me mordió casualmente Sí, tiene razón Pero al que le había pasado eso Era Napoleón Sí A Napoleón lo mordió el perro de su novia Este ni siquiera era el perro de mi novia Si no, nada me hubiera costado rastrearlo Todo eso pensé yo Antes de contar esta historia ¿Todo eso? Sí Bueno, finalmente No sé, tuvo un final feliz ¿Usted extraña al perro? ¿No lo fue a buscar a la perrera? Vio que en las perreras tienen A los perros abandonados Buenas tardes Sí, buenas tardes Sí ¿Qué le lleva? Busco un perro ¿Esto es la perrera? Sí ¿Por qué no me dices sí? Yo soy el doctor Juan La Perrera Efectivamente Mire, tengo un amigo Que anda buscando un perro Que lo mordió Estuvo, se acerenció Tomó una mordida varios días Y se me ocurrió que podía estar aquí No ¿Su amigo? Amigo no, no Solamente perros tenemos No, no, pero sí ¿Dónde le mordió a su amigo? Por acá Ajá Digo, si pudiéramos comparar La mordida del... Que tiene mi amigo Con... ¿Puede traer a su amigo O al menos la parte afectada? Sí, vine aquí con mi amigo A ver Rolo Mostrálele al señor Buenas tardes ¿Cuál es el problema? ¿Qué le ha sucedido, amigo? Mire, me ha mordido un perro, etcétera Ajá Mire, ¿cómo te cambió la voz, Rolo? Después que me mordió el perro, sí A ver, aquí tenemos una ristra de perros Lo único que se me ocurre es que le vayan mordiendo Claro, ¿por qué no me muerden uno por uno? Y yo seguro que lo reconozco Pero no es la Cenicienta que le va... Le va probando cada mordida Sí, eso sí ¿Vos estás de acuerdo con eso, Rolo? Sí, yo estoy de acuerdo Que me muerdan todos y... Y después yo elijo Bueno, pero... Si quiere... Yo lo voy a reconocer porque... Nadie me mordió así nunca Pero, Rolito Si se te van quedando prendidos todos los perros Te vas a ir con todos los perros Pase... Bueno, den, empieces también ¿Quiere pasar a esta habitación donde están los perros? No, así nomás Acá nomás Sí, sí ¿Quiere que hagamos algo para que usted se sienta más cómodo, más íntimo? ¿Se requiere a que me tengo que hacer vestir o me va a morder así? Bueno, tenemos un sistema para que gente como usted se sienta más a gusto Y el señor está ofreciendo algún libro de Tolstoy Repita... Que pase el primero Que pase el primero Repita conmigo Tolstoy, Tolstoy, Tolstoy Te lo dije Abogado Usted otra vez Pábrese